Rayas, Giovanni, Abel, Miri, Chapi, Lázaro, Chinopeca, Pepe Tv Pepe Tv Claro, malditos hippie presentes El famoso caso, niño en mano, Caprichita Como dice Tequilita La barra está fusionando Más tequilitas Udegueres Sultores, San Gregorio Axon, Barroco, Nelly, Misica, Ana, Ashley Panamá, Nicola Chimimanía Oni, inseparable Strongbarno Jimenei Chiro, Juli, Amor, Conviero ¿Cómo dice? Más tequilitas Más que Más tequilitas Pongalotrita Más que Más tequilitas Pastora, Chunda, Chimotrupia Inseparable de Cholula, Güer y Ángeles Papi Manía, Piojo, Flores Más tequilitas 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 Barrio Loco, Loco-Loco Capulas Más tequilitas Más tequilitas Más tequilitas Más tequilas Más tequilitas P chromos Más tequilitas y Cananiel y Oliva y yo le mandaba chicas de cristal ese Galilumba y Florecita y el Casanovia bueno ya no puede casar a nadie ya tiene domadora un Galilita más que un Galilita Don Chalavana de San Juan de Guimanalgo Don Chalavana Don Chalavana la hermosa Olguita el tú, el pipiolo el golo Michelin el descotizó una sieve bandasma todos les salden la conga gracias carnales tenemos los discos a la venda en prende de nosotros la conga bandasma y quedamos hasta las maruchas órale échese unas diez para el gordo con gas buen quimiento la única bronca que no paga verruganita guaranguara el Engine que no paga el fin es un Granja que no paga la efectividad que no paga es la venda que no paga de todo que no paga se leukan que no paga